Si te estiren, un pase de pecho al pecho del compañero, siempre trabaja con la muñeca, pies, lo que como ustedes saben, es un pase hasta adelante, cuando lo apague a la mano sin la palma de la mano para afuera, tiene que ser rápido, recibir y pasar, recibir y pasar. Siempre le damos un chingapie a el codo pegado al cuerpo, después le voy a explicar por qué era, un chingapie a el codo pegado al lugar. Entonces, este es otro trabajo que hacemos mucho, por lo menos una vez por semana, un buen tiempo, trabajamos ahí, pase de pecho, siempre con los brazos bien extendidos, después pasamos al pase de pique, que es ir a... Esas son las dos cosas que hacemos, pase de pecho, pase de pique. Eso es lo que vamos a hacer ahora, un buen pase de pecho de los dos mil millones de años, hasta que el fin de la decisión. Por todo, me quedo abrigo, fuerte y derecho a mi compañero. Era mucha importancia, contra la mano al fondo de la cancha, y en el trabajo de los dos pasos. LIVOS PIGAN El trabajo, no le quieren sellar nada a nadie, II y Tapi el mundo apur potassium, porque no quieren sellar nada a nadie. Miren, con el trabajo de los pasos más Campaign y el plus patrón al resto de la PEDKEY. tranquilidad, tranquilidad,адdy, tranquilidad. ¡Vamos! 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 15 minutos por vida Esto lo hacemos 15 minutos por vida Siempre Los jugadores van a escuchar Yo digo Un caballero de España Cuando tienen una lanza de los jugadores Lo primero que tienen que hacer es Y viene ahora con la pantalla Que van a escuchar El bañero va a ver que se le cae en la lucha de full Y viene ahora con la pantalla Y viene ahora con la pantalla Con el bodo se va Que si gira la gente sacada Le pido que se le dé el bodo Para que se le cae en la lucha Y acá el chico va a tender A sacada el bodo Si no hay chico ritmo Que pegue el codo sin cuerpo Nosotros le decimos Que roce El codo del cuerpo Para que se le cae en la lucha Porque el codo está sacada Bueno, es una intención de la lanza Y la invitamos siempre